Hola, soy Ivette Navides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer un mousse de chocolate. Los ingredientes que vamos a utilizar son 4 claras de huevo, 3 yemas de huevo, lo vamos a poner por separado, 3 cucharadas de leche, 3 cucharadas de azúcar, puede ser cualquier azúcar, yo en esta ocasión estoy utilizando azúcar morena, 125 gramos de chocolate, 75 gramos de mantequilla, y vamos a poner primero en un recipiente, en una ollita, a derretir el chocolate con la leche. Añadimos las 3 cucharadas de leche y el chocolate en pedacitos. Lo dejamos a fuego muy bajito y podemos ir mientras haciendo la mezcla de las yemas con las 3 cucharadas de azúcar. Lo voy a pasar a un recipiente más grande porque vamos a incorporarle la mezcla de chocolate derretido, entonces ya no nos va a caber en esta, pero primero vamos a incorporarlo perfectamente. Ya que está derretido, retiramos del fuego o apagamos simplemente la lumbre y añadimos la mantequilla. Ya que ha quedado perfectamente incorporada la mantequilla, lo vaciamos donde está la yema con el azúcar y revolvemos. Dejamos enfriar y en este momento aprovechamos para batir las claras a punto de turrón. Ya que está a punto de turrón, vamos a incorporar el chocolate. Muy lentamente para evitar romper la nieve de la espuma de las claras. Ya que se encuentra pareja la mezcla, vamos a vaciar en recipientes individuales. Refrigeramos por 3 horas mínimo y listo, tenemos un delicioso postre de chocolate. Soy Ibet Benavides y recuerda que somos lo que comemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!